Nosotros, es del azul, vamos a ver si... Ya la vi. Ese es pava qué? Pava azul, pero es la misma pava de yonda, es del azul. Porque hay de ese y de las arrabiaditas. Es de la que llaman ja... ja... ja qué? Ava de yonda. No, pero el jalizo. Ah, de jamuco? Jamuco. No, jamuco es otro.